Mis queridos OUYITIS Nos estamos aventurando totalmente Ahí les va, el Yomis encontró este tour Pues es un paseo en un yate por el Bósforo Para que conozcas un poquito de noche este rollo Pero también lo puedes hacer de día Es correcto Compramos el que tiene comida o cena Tú eliges, elegimos la cena Y viene este platillo que sinceramente no sabemos qué tal vas a ver Y te van a elegir entre pollo, carne, pescado Y elegimos Pollo y tomámonos a la segunda Sí, váyanse al pollito siempre Ya estamos en las Turkish Llegamos ya muy tarde al hotel Entonces en lo que hacíamos la escala Buscamos en Get Your Guide Este yate es un paseo por el Bósforo Que se supone que lo puedes hacer de día Pero como le digo, como llegamos tarde Pues lo vamos a hacer de noche Tiene un valor de mil pesos Entre Caz y yo Caz y yo se me hizo bien Entonces también incluye la cena y refrescos Nos acaban de traer este platillo Que la neta pues no sé qué sea No sé si tenga que esperar mi Porque pedimos pollo Entonces a lo mejor se combina O tengo que agarrar de piquitos Pero algo que sé aquí de Turquía es que la comida es muy condimentada Y tiene sabores muy fuertes Entonces soy malísimo de por sí para la comida Yo creo que para este tipo de sabores Es peor Así que vamos a ver cómo me va Familia, muy buen día Pues nuestra primera noche La pasamos en este hotel que se llama La Quinta La verdad está muy bien Solo está un poco alejada de donde es todo lo turístico Pero no hay problema Porque hoy vamos a vivir la experiencia de tomar el tren Los camioncitos Y pues ahí les vamos a estar compartiendo un poquito de todo Y pues ¿cuánto? ¿cuánto? Me estoy preguntando del crucelito que tomamos ayer Ese nos costó $1,100 pesos por los dos Incluía pues obviamente el tour por el Bósforo Y cena Bebidas sin alcohol La verdad estuvo bastante bien Creo que sí vale la pena Este también vale la pena que lo vivas de día Pero fue un tour muy padre Ya agarramos nuestro primer camioncito de comida Y nos salió 30 libras que equivalen como a $15,000 Entonces cada subida te va a salir de $15,000 pesos Otra de sus dudas es cómo tenemos internet Por lo regular cuando vamos a otro país Existe esta aplicación que se llama HolaFly Ahí ponemos los días, cuántos chips queremos Y por ejemplo mi celular no es de chip Entonces esta opción es la única que tengo Y el de Cristian si es de chip Y cuando llegamos al destino Él busca a quien vende chips Lo compra y ya lo mete a su celular Pero esto es una muy buena opción Este es un código de descuento que te trabajan como $6,000 pesos mexicanos También lo puedes cambiar a $1,000, $10,000 Lo que quieras Y te hace el mismo descuento Entonces aquí se los voy a ir back Entonces si ustedes van a viajar a otro lugar Es una muy buena opción Familia, ahorita estamos en el Gran Bazar Que es de lo más popular Que encuentras de todo Joyería, tenis, bolsas, comida Hay de todo Y obviamente hay marcas Que es lo que más llama la atención Y pues ahí les tomo unos videitos De más o menos para que se den una idea Cuánto es lo que sale Pero pues obviamente hay cosas Que en la tienda original te valen Demasiados miles de dólares Y pues aquí te lo venden en $200, $300, $400 Ahí ustedes ya saben si vale la pena o no Mire, esta es una tienda que encuentras de todo Marcas Y por ejemplo pregunté de estas Que vienen bordadas y así $220 dólares Para que se den una idea de lo que vale aquí Las cosas $242 dólares Yo me pregunto por este Y vale $250 dólares Y obviamente no es original Este puesto Yo sí considero que es caro Ya habíamos escuchado que Decían que Gran Bazar Sí daban precios caros Pero haciendo una comparación Creo que está muy similar A como vas Cuando vas a Tepito y esas cosas Entonces Yo consideraría que sí es caro Compramos un elotito Hay asado y cocido Y te vale 30 libras Que equivale a $15 El abrazo está muy bueno Te lo pueden solicitar Una mezquita Antes de entrar Así que te voy a dar los pies y las manos Entramos a la mezquita azul Y la verdad está súper bonito Algo importante es que deben de entrar Con cabello cubierto Hombros Si traen los detirantes Y pantalón Igual los hombres no pueden entrar con short Así que si vienen Para que lo tomen en cuenta Y hay horarios Hay horarios para que puedan ingresar Nosotros hoy tendramos En el de la 1 a 45 Y a las 4 lo cierran Para que ellos puedan orar Lo hacen en la mañana A mediodía En la tarde Aterrecer Y en la noche Se le hacen como 5 rezos al día Y es cuando está cerrado esto Para que ellos Obviamente ellos puedan Hacer sus oraciones Pero está muy linda La obra está muy muy linda ¿Recuerdan el tour que tomamos Ayer en la noche? Bueno es recorriendo el Pósforo Y te estamos Cruzando por el puente Hacia la Torre Galata Y también te encuentras A gente pescando Está muy cool Y ahí tomas Los barcos O los ferries Para que te den el tour del Pósforo Hay de todos los precios Va a depender mucho De que si quieres comida Este Si quieres Este guía Hay de todos los precios Entonces más o menos Este Si quieres el puro Solo subirte y recorrerlo Te vale como 150 libras Y si quieres ya Pues guía y todo Que te explique Que obviamente Si vale la pena Pues para que conozcas Un poquito más O ya te subo el precio Pero hay de todos los precios You are the one thing in my way You are the one Familia Muy buenos días El día de hoy Nos dirigimos Hacia Bursa Bursa Porque Este Algo Algo Nos dijeron Que el puente No funciona Entonces Nos subimos En el autobús A este Barco Para que nos cruce Hacia el otro lado Para llegar A Bursa Entonces Les estemos platicando Se supone que Este recorrido Dura como media hora Entonces va a ser Un recorrido rápido Pero Muy hermoso Miren Así es como cruzan La mayoría Suben su carro Ahí está nuestro camión Y cruzas Hacia el otro lado Para llegar A Bursa Hombre Ya venimos Bien desilusionados En el Gran Bazar Es verdad Que tienen muchas cosas Y calidad Chulada Pero Los precios No son tan Tan baratos Como uno piensa O sea Son precios Que tú puedes conseguir En México Sin ningún problema Entonces Pues nada Ahí nos Nos la pasamos Viendo ropa Tenis Principalmente Y ya nos salimos A turistear Por las calles Ahorita nos dirigimos A la Gran Mezquita Pero nos paramos En este Cafecito Se llama Se llama Sofia La verdad está muy chido El concepto Un poquito Como un poquito Medieval Pero Ya Nos pedimos Un cafecito frío Para refrescarnos Seguir las caminatas Porque aquí las calles Tráiganse tenis Cómodos Porque aquí las calles Están muy empinadas Vas de bajada A subida Entonces Son buenas Está cansado Encontramos La mezquita azul Es una mezquita Que fue hecha Como 1609 1616 Es famosa Y se dice azul Por todos los mosaicos Azul Que tienen dentro Ahorita vamos a entrar También otro dato Interesante Es que Los musulmanes Rezan cinco veces Al día Entonces ahorita Nos topamos Con uno de esos rezos Y estuvimos esperando Todo este tiempo Pero nos percatamos De algo Todo este espacio Está lleno de llaves De agua Entonces Los musulmanes Antes de cada De cada rezo Que entren a orar O de tocar el Corán Tienen que lavarse Los pies Las manos La cara Y esto Es símbolo O es Es una forma De purificarse Antes de hacer Algo tan sagrado Para ellos Y veía muchísimos Hacerlo Entonces lavarse Antes de entrar Al templo Ahorita ya están saliendo Y nosotros vamos a Entrar a ver Cómo es por dentro Vamos a comer Aquí a Barbecue House La comida Puedo decir Que está Está rica Pero Barata no es Porque nos gastamos Como Mil doscientos pesos Pedimos unas fajitas Una pasta Y tres bebidas Entonces Pero también A ver Estamos en un lugar Pues muy turístico Muy cerca de las mezquitas Entonces Creo que sí vale la pena Pero la neta Es que Algo personal Es que sí Es una bendición Cuando llegas A algún lugar A comer Y no No pides Lo que te alcanza Sino Lo que se te antoja Y todavía A mis 29 años Puedo decir Que siento culpa Cuando llego A restaurantes Así caros Y ando buscando Mi cerebro Empieza a buscar Ofertas O empiece a buscar Lo más barato Es algo que no puedo Cambiar mucho Porque Mis principales viajes Fueron cuando Estuve en el deporte Entonces Cuando estaba más Pues más morro Y que viajaba Un chingo Pero pues viajábamos Sin dinero Obviamente Pues siempre andábamos Buscando lo más barato Entonces Es muy difícil Cambiar esa mentalidad Pero Lo intento Y estoy disfrutando Mucho El viajar De esta manera Y no solo por deporte Oh boy Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!